¡Ay! ¡Es un pompo Camila! ¡Es un pompo! ¡Corre! No sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza soy tan guay Todos me tratan de aldeza De Miami hasta Shanghai ¡Hola Youtube! Bienvenidas al mundo de Camila En el día de hoy vamos a estar haciendo acampando en una isla desierta ¡Luxury! Déjame tirar el ancla ¡Ay! ¡Me besó! ¡Ay! Para una isla a pasar hambre, frío, mil necesidades, pero qué clase de idea ¡Wow! ¡Qué bonito está esto! ¿Qué tú crees, bebesote? ¿Qué ustedes creen? A mí me parece que vamos a estar armando la casa de campaña por aquí Para tener vista en mar Producción, mira un patito, esa puede ser tu cena hoy, Producción, me echándole un ojo Qué va, eso está muy lojo y qué nada para allá Mira, vamos a armar la casita aquí en la arenita Porque eso para allá, no sé, tiene procedencia extraña Primer artículo indispensable, la casita ¿Cuántos se acuerdan de esta casita que estuvimos viendo en el hall? Vamos a verla armada No sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza, soy tan guay Todos me tratan de aldeza De Miami hasta Shanghai ¡Carán! Miren cómo quedó esta casa De verdad que me esmeré Sí he sudado cantidad Vamos a hacer la casa tour Esta es la puerta principal Por aquí entro yo ¿Y yo? Te voy a enseñar tu cuarto, ven Mira, tú ves esto que está aquí Esto Muchachos, es tremendo colchón Ortopédico y todo Vamos a entrar sin zapatos Para no ensuciarlas Miren, desde que entran está el baño Aquí tengo el toilet Producción, no te quiero ver por aquí Por aquí tengo la sala Por eso tengo ese búho y mi mochila ahí Porque yo llego y descanso ahí un momentico Esto que está acá es el comedor Sala donde yo me maquillo Bueno, es un todo en uno Es una isla que me sirve para todo Y aquí tengo mi cama Esto está tan rico Producción, no cojas ideas Que lo tuyo es allá afuera Ah, y no te vayas a pensar Mira lo que tengo por aquí Un refrigerador Nah, pero eso es de juguete, ¿no? Chacho, mira Mira lo que tengo aquí todo Para que tú veas Mi refresquito ¡Wow! ¿Y es mío? Mi vida, mira lo que te traje Un al sub-20 Mira, para que el sub-base el aire Fíjate si yo soy buena Ese refrigerador necesita corriente para que funcione ¿Tú no lo sabes? Qué bebo tú eres Y si tú crees que esto es lo único que yo traje Mira lo que tengo por aquí también Mira Un ventilador Ese también funciona con corriente ¿Tú piensas que yo no vine preparada? Mira lo que hay atrás de la casita Gucci ¡Tarán! Mira lo que tengo aquí ¿Tú viste? Con esto ya lo voy a resolver Eso es cosa E Un generador Que me va a dar electricidad Al aire acondicionado El ventilador Al refrigerador Una lamparita Para cargar mi teléfono Una pila de cosas Yo vine lista ¿Qué tú haces? Para acá Oye, pero con esa bulla aquí van a venir todos los animales del bosque para acá No, pensé en eso Pensé en el teléfono Esto está muy bonito Todo luxo Lo que tú quieras ¿Y la comida dónde está? Esto no es nada muchachos Tú y yo ahora nos vamos a poner a pescar Y tú vas a ver la cantidad de cosas que vamos a agarrar ¿A pescar? Tú vas a ver Ten, fermi Vamos Bebesote, tú tienes que ayudar a hacer algo Cualquier cosa ponemos a bebesote de carna Yo, aquí no pican ni los mosquitos ¿Qué? ¿Qué tú pensabas? Que eso era fácil Sí, dame una pila de tiempo Déjame correrme para allá Producción aprende Mira, esto es así Alabao Ahí lo único que tú vas a pescar es un resfriado Mira, ¿qué tú crees si le damos la varita a bebesote? Que en total nunca ni pinta ni hace nada Por lo menos que nos busque la cena Yo lo sabía Yo lo sabía Que íbamos a pasar tremenda hambre Pescar ¿A quién se le ocurre? A ver, bebesote Te dije que tú no sabes pescar Llevas tres horas, Dina Yo te voy a enseñar cómo se pesca aquí Dale, pa' ver ¿Qué es esto? ¿Esto es un bicho? ¿Qué es esto? No sé Suéltelo ¡Ah! ¡Qué es eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un pulpo, Camila! ¡Es un pulpo! ¡Corre! ¡Me voy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, Camila! ¡Corre! ¡Mira, mira! ¡Ni a bebesote ni a mí no os gusta el pulpo! ¡Te lo comes tú! ¡En mi piel lo vas a hacer! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Yo te lo dije, mija, que pescar no es fácil Yo tengo tremenda hambre Yo te estoy viendo ya cara de jamón a ti, fíjate Yo qué clase de hambre tengo Mira, mira Cojo una piedra para ti y una para mí ¿Qué voy a hacer con esto? Vamos, producción, vamos Mira, un coco, un coco Que aquí seguro hay algo Dale duro, dale duro No, producción, mira, yo escuché una cosa ¿No lo escuchaste, verdad? Sí, yo escuché Anda abajo ¡Ay, mi Dios! Tengo una piedra y no dudaré en usarla Esto es en silencio Los animales se asustan Ok Yo creo que yo veo un jabalí Dale, camina, ve a toda la... Mira Me estás empujando ¡Ay, qué tal! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérate, espérate Esto está peligroso aquí ¡Ay! Yo tengo miedo de verdad, te lo juro Cuidado, Cami Puede haber cocodrilo también A abajo Es que puede ser que haya mono aquí ¿Mono? Sí A abajo, híjate Mira Mira, 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 mira Cualquier cosa Usamos esto para tomar agua, sal Es una botella, mija ¿Ah? ¿Tiene un mapa? ¿Mapa? ¿Qué mapa? Niño, que tiene un mapa Eso es un papel No, esto es un mapa Si yo fui Girl Scott Isla del Tesoro El tesoro Dice que el tesoro ¿Será que el tesoro está aquí? Mira, yo creo que nosotros llegamos por aquí Que el bote nosotros está aquí Porque la parte en que nosotros entramos Había como una cubita así Mira para atrás Vamos Yo creo que nos están trolleando Pero bueno, yo creo, Camila Fíjate Que esta, esta cubita Es esta Esta aquí Entonces estamos así Exacto El tesoro está para allá Mira, a ver No pudo creer que de verdad hay un tesoro Yo creo que eso es un trolleo Yo también Pero tú y yo no perdemos nada Con el hambre que tenemos Por lo menos esto nos hace desviar la mente Y aquí llegamos a la otra parte de la isla No podemos perder nada Nada Eso es algo rosado ahí ¿Eh? Nah, está loca Producción ¿Hay algo rosado? ¿Y eso qué es? No te creo No te creo ¿Qué es eso? Es mío, lo encontré yo ¿Eh? Nada Lo encontré yo, mamá Déjate eso Vamos a llevárnoslo para la casita Vamos Dale, arrastralo Yo te grabo Qué gracioso, ¿eh? Donde aquí haya un lingote de oro No te va a tocar nada Nada más te lo digo A ver, dame, yo te ayudo Igual si hay algo no te toca nada Dale Ya, llegamos Mira, a ver qué tiene Ay, Dios mío Tú estás nerviosa Que no sé ni cómo abrir esto ¿Tú estás listo? Sí Dale, dale, vamos Dale Este es mío Este es mío Nah, nah Pa ti es este, mire Este palito Pa ti Hola, oye Pero un día me hago una cosa Por lo menos Mira, tú vas a ver ahora ¡Tara! Pa ti Tengo tremenda hambre Producción Coge ahí Dame a coger la chiquita Pues me voy a sentar aquí A deleitarme Óyeme, yo creo que hay algo más aquí Mira, hay una ranura Yo veo con rosado Espérate Oye, sí, se quita esto Mira esto lo que nos ha tocado Un first aid kit Agua Agua, agua Tengo tremenda sed Mira esto Una cantinita prada No Y mira un búcaro para las flores Mira, como que un búcaro para las flores Esa es una tetera de ocho en cabana Perdido está Perdido está ¡Nos tocote! Para los mosquitos pecharme Para que no me piquen Hay dos, eh Sí, uno para mí Y uno para Bebesote Eso en la isla Esta lo puso Javi O Bebesoto aquí Porque eso todo luxuri Te toca a ti ¡Qué suerte! Es que me persigue Me voy a poner a comer Mira, una bandeja para mí Mmm De fresa Qué rico está Mira Ay, hijo, qué lástima Que nada más que habían tres Qué mala tú eres, Camila Qué mala tú eres Voy a probar este también Espérate Esto es un croissant de guayaba y queso Mira Guau, se ve riquísimo Igual es riquísimo Y está riquísimo Y está grande Eh, pero es para mí Porque yo me lo como todo No sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza soy tan guay Todos me tratan de aldeza De Miami hasta Shanghai ¿Qué clase de mosquiteras hay aquí? No, esto se va a poner aquí feo, feo Para que tú sepas Ay, no, espérate Y esto está oscurísimo ¿Y cómo es? Mira a ver qué tú vas a hacer Yo no sé Ya me voy a cerrar aquí Ya ¿Pero Camila? Ya aparte Una cantidad de ruido ¿Qué hay? Espérate Déjame entrar No, 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 no Aquí no hay cama Para tanta gente Oye, déjame entrar bueno está bien con te parto y le falla aquí yo me quería dejar afuera es que tiene espacio para tanta gente y yo tengo esta calor voy a poner está escuchando yo te dije que esto hay producción es un poco una rama no tuviera miedo ya vamos a relajarnos y eso que fue y eso que fue ahora te lo dije mija y esto es mala idea quedarse aquí aquí alguien tú tiene para pedirle ayuda vamos a llamar a javi así llama javi llama javi que él está fuerte dile que venga pero ya tiene que venir a rescatarme a la isla del tesoro en la isla del tesoro hay un pequeño problema tienes que venir en un barco para acá dale quien está ahí es javi cuando me tranquilo estoy aquí te quedas ahí cuidándonos la puerta ok no te preocupes duerme tranquila que estoy aquí camila ya ábreme no 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 ya no hace falta ya ya pero no puedo entrar no qué nivel de locura allá ustedes quédense con su isla yo me voy yo me voy para mi rock royce lo que te preocupas no no y no no mi